Vamos a disfrutar un tema hecho netamente en Atlixco, pues Caricia Vamos a disfrutar el tema llamado La Cumbia Yemaya Un tema sabroso, al ritmo y al sabor de sonido caricia Para mi canal, el famoso Chucky Fest Y toda la gente de sonido ¡Alucinación! Vamos a disfrutar La Cumbia Yemaya Estrenamos esta cumbia para todo Santorum Puebla Una cumbia con guitarras Un tema sabroso que sonó allá en el carnaval de San Juan de Yanquismanalco con los juniors Vamos a bailar, se llama La Cumbia Yemaya ¡Que venga la cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Oyela! ¡Que sabor, que sabor, que sabor! ¡Báilate! Vamos a bailar el tema, se llama La Cumbia Yemaya Que inicie las guitarras ¡Para todo Santorum Puebla! Producción es el Chiquillo Cazuelas ¡Que venga las cumbias letales! ¡Chulo! ¡Que sabor, que sabor, que sabor! ¡Caricia! ¡Que bonito es tocar cuando no estás pedo! ¡Que abrazo, que abrazo! ¡Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡Un fili! ¡Vamos a bailar el filiche! ¡Que sabor! ¡Báilate! ¡Vamos a bailar el filiche! ¡Caricia! ¡El tema se llama La Cumbia Yemaya ¡Oye, que sabor, que sabor, que sabor, que sabor! ¡Vamos a bailar toda la batalla y toda la banda de la 22 poriete! ¡Ya está bailando mi gana de chicotenca! ¡Esta noche bella, de alegría me muero! ¡Vamos a bailar, como dice! ¡Que somos! ¡Este tema para mi hermosa Vanessa! ¡Y sus puros biches ferragos de Buenavista! ¡Caricieros de corazos! ¡Llegó mi canal famoso Jorge! ¡Viva la banda desde San Matías, Cotoyocla! ¡Sabor, sabor! ¡Venga el César! ¡Ahora el César! ¡El famoso Tiger, su gran abuela, farraza, pini! ¡La banda de Santoro en el mango! ¡Todo el barrio humilde, siempre caricieros de coraza! ¡Que sabor! ¡Llegó mi canal, mi hermano, el famoso Mosco, Pallines de la 25! ¡Y el Ringe Torti en su cumpleaños! ¡Sabrazo, sabrazo! ¡Para mi hermosa Lady, sonidera TV! ¡Concierto, sonidero! ¡Caricieros! ¡A que piche te paso! ¡Para el chiquilín, su verano por Lupita! ¡Las mami del saboteo sin flores, pali, su verano por Lupita! ¡Flores, siempre con el caricio, todo la banda que se colocan cinco! ¡El calucha, fresas, hermanas chiales! ¡Cu-cu-cu-cu-cu-cumbia! ¡Venga el César, amor, escúchala! ¡Vamos a bailar con los amores! ¡Chévere, que chévere, 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 que chévere! ¡Cumbia, cumbia! ¡Qué sabor, venga la guitarra! ¡Qué caricia! ¡Y Carlos de Miel, era súper guía, que chévere! ¡Los perracos de Buenavista, llegaron mis padrinos de padrinos! ¡El famoso Cris, el negrito, el Johnny, el carnita! ¡El famoso Rantón, el famoso Torito! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Qué caricia! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué chévere, que chévere, que chévere, que chévere! ¡El bicho, su gran amada, mamá, ese Kelly! ¡Dignacia Mondragón, la banda de Gonzalcino! ¡Siempre cariciaron su corazón! ¡Gato! Cariciaron su corazón ¡Milagro! ¡Milagro de milagrosos! ¡Llegó mi canal, mi hermano, el famoso Gato! ¡Los malditos bars de la Rueda San Salvador! ¡Que quiero bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Llegó mi compadre Gato! ¡Qué milagro! ¡Ya no tomo Gato! ¡Ahora sí ya se la ven mis cosas! ¡Que quiero bailar! ¡Que quiero bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice mi Lady Solidera TV! ¡Para mi hermosa flaquita de Zagatelgo! ¡Ahí está la flaquita de Zagatelgo! ¡Chevere, que chevere, que chevere, que chevere, que chevere, que chevere, que chevere, que chevere! ¡Producciones X-Texy! ¡La maestra Irma! ¡Rebelde será muy maldito, pero muy maldito metal! ¡Rebelde de metal! ¡Siempre en la sombra, siempre caricia! ¡Hombra pinche cosa! ¡Los ingenieros hoy! ¡Que se abarre! ¡Toda la banda y en la construcción! ¡Sabor de cumbia! ¡Qué sabor! ¡Talicia! ¡Y Carlos de Miel! ¡El famoso pollo Los Malditos Vázquez! ¡De Canales Cholo Cholito! ¡Lanudos para la 20 de noviembre, niños buenos! ¡Todo a la de 7! ¡El barrio bajo de San Juan con Clancino! ¡Freddy y el padrino Assel! ¡Siempre con su padrino tres cumbiazos! ¡Cum, cum, cumbia! ¡Que bonito baila mi canal en Tyson! ¡Chevere, que chevere, que chevere! ¡Oye, que sabor! ¡El pelota, el maestro, el canal vale! ¡Eso sí, el sonido que arruma! ¡Otra cosa! ¡No, no, ya no! ¡Ya no tomo ya! ¡Que quiero ganar! ¡Échame los manitos pa' acá! ¡Échame los manitos pa' acá! ¡Échame los manitos! ¡Que sabor! ¡Como dice! ¡Qué chamaco, el donito, es el Gansito y el Orlando! ¡Para mi canal, el famoso papadito! ¡Cabi Calderón y vía los caluchas y los donas! ¡Toda la banda de ese canal! ¡Banda de la 22! ¡Que sabas! ¡Esta noche bella, ya no! ¡Los Quintemos Reves, Santoro, mi canal, el famoso Cantabas! ¡Qué milagraso! ¡Esta noche bella con la voz de Ardilla! ¡Qué maravilla! ¡Siempre de maravilla! ¡Para la pequeña Joali y el famoso Simi! ¡Boda la mano de la Romero Vargas! ¡Chevere, que chevere, que chevere! ¡Qué chulo! ¡Mi comadre Mari Martínez! ¡Vámonos al anexo! ¡Esta noche para Miki, se van a chale! ¡Si se aborre! ¡El famoso Chervicky Bayón! ¡El ruso Sara, Miki, Miki, Pollo! ¡El Fabi Tizón, el Junior! ¡El Pollo, del Gorgino, Greña, Cervesto! ¡Para elante, el gris, el gris, el gris, el famoso Chiqui! ¡Para Miki, Jenny! ¡La Paulina Estela, la famosa Marta y Salia! ¡Para Jenny, la famosa Vale! ¡El papá, esa perra y la ardilla! ¡Para Liz, Pantera, Cuyken y el caballo! ¡El Cazador, Infiel y la Estrella! ¡Eso, Lucha, kinderen, Chicharro, Tomate, Flor, Chamaco, Sur y Dol! ¡Mi compadre Mari! ¡Padre Bautista! ¡Venga el tapón! ¡Chevere, que chevere, que chevere, que chevere, que chevere! ¡Chevere, que chevere, que chevere, que chevere, que chevere, que chevere! ¡Venga que guitarra! ¡Ahora! ¡Dice! ¡El famoso Rafa, muñeca, mi Kiko Poni, treinta! ¡Para el Reggae, el Maca, que va, que no parca! ¡Para Chucky, borral, más que ser! Y ese gato, Nelson y el Chapo Pote, mi compadre Basán, para el nico y el borrago y el famoso gris y el rojo y bueno, uno y dos de Chacalo, para el Chapo y el Mincho, para Nicolizandro, el huevo, el bicho, el cucho y Sebastián, ellos son la organización vickis de Manantiales, ellos son la organización vickis de Manantiales, ellos son la organización vickis de Manantiales, la familia Mondragón, a Goricia se va compadre. Que quiero bailar, comando gordolobos. La colonia Vallesuz, mi compadre Juanito, caricia, para el Valles, su gran amor, la bella Pili. Ese mago y toda la banda del barrio humilde, la banda de Santa Luna, se va, siempre cariciero de corazón, gracias por avisarme, mi compadre Guati.